Y llegó el momento de bailar y gozar, con las manos arriba La 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 la, amiga, la 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 la, amiga Alba, ya, si te mueras, arrasando con todo Amiga, amiga, amiga de la tristeza soy Amiga, amiga, buscando un amor yo voy No conozco el amor sincero, solo es un momento más ¿Dónde estás mi amor? Te espero, sé que nunca llegará Amiga, amiga, amiga de la tristeza soy Amiga, amiga, buscando un amor yo voy Mi guitarra también llorando, tienes un modo de cantar Y con ella voy suplicando un cariño para amar Amiga, amiga, amiga de la tristeza soy Amiga, amiga, buscando un amor yo voy Mi guitarra también llorando, tienes un modo de cantar Y con ella voy suplicando un cariño para amar Amiga, amiga, amiga de la tristeza soy Amiga, amiga, buscando un amor yo voy Bailando, bailando, bailando y gozando Al estilo de las chicas de Alma Bella Amiga, amigo, bailando y gozando, bailando y gozando Amiga, amiga, amiga de la tristeza soy Amiga, amiga, buscando un amor yo voy Cuando quiero emborracharte, no tengo con quien soñar Cuando quiero emborracharte, no tengo con quien brindar Amiga, amiga, amiga de la tristeza soy Amiga, amiga, buscando un amor yo voy Mi guitarra también llorando, tienes un modo de cantar Y con ella voy suplicando un cariño para amar Amiga, amiga, amiga de la tristeza soy Amiga, amiga, buscando un amor yo voy Gracias por todo su cariño Las chicas de Alma Bella del Gran Mil Verguanas Y les decimos muchas gracias Chao Chao Uh Eso Uh Uh Uh